Vamos con Anita Luján, Victoria por 7 a 1 ¿Qué valoraciones sacas del partido? Bueno, pues a ver, ha sido un partido creo que hemos marcado pronto Ellas, bueno, creo que tienen también bajas importantes Y bueno, hemos intentado darle ritmo al partido Aprovechar esas ocasiones, meter los goles Y dominar en el juego Ellas, bueno, han intentado jugar sus cartas Pero bueno, creo que hemos dominado durante todo el partido Después de ese segundo gol a los 5 minutos ¿Se os ha visto un poco, no sé si me equivoco Pero os ha visto un poco confiadas, ¿no? Y habéis provocado que casi os metiese en algún gol Sí, a ver, es verdad que no confiadas Pero bueno, cuando al final creo que nos pasa mucho Que marcamos rápido, al final bajamos un poco Y creo que es un fallo, tenemos que mejorarlo Porque bueno, sí que es verdad que rápido ellas se han puesto con las 5 faltas Y al final un gol se podrían haber metido en el partido Entonces tenemos que mejorar ese aspecto Y hablando de las 5 faltas Han sido muy rápidas también Pero os habéis conseguido reponer No crea no hacer ninguna otra falta ¿Crees que eso ha sido un punto también a favor para que os llevases el partido? Bueno, creo que hemos cometido faltas Que también tenemos que aprender de ello Porque algunas creo que, bueno, podemos evitarlas Pero bueno, somos un equipo que nos gusta ir muy arriba Y eso al final pues también tiene ese riesgo Y luego, bueno, hemos conseguido no cometer ninguna más Y reponernos ante eso A ver, clave es en el sentido de que te puedes poner 2-1 Y luego el segundo gol es un gol de rechace, de rebote Que entra, nosotros hemos tenido varios rebotes Y no ha entrado la pelota Pero bueno, sobre todo porque te pones 2-1 Puedes generarles un poquito más de dudas Al final cuando vas ganando 2-0 Y este equipo que tiene, está curtido en mil batallas Pues es mucho más difícil Sí que es cierto que hemos tenido algún momento En el que nos hemos plantado dos o tres veces solas Delante de la portera Pero si no haces gol, bueno Pues al seguir trabajando la finalización Es lo que hay Y felicitar al rival Y pensar en que tenemos que ponernos a trabajar ya desde el lunes Y ya para acabar Después de estos partidos se saca algo positivo O porque al final siempre se puede llegar a sacar algo positivo Aunque no sea el resultado positivo Bueno, alguna cosa positiva Sobre todo un poco más después de analizar el partido Siempre puedes sacar Pero lo positivo en este sentido también Hay que hacer autocrítica Y pensar que hay que ponerse las pilas Y que creo que sobre todo Nos hemos dejado mucho ir ya al final Y sobre todo al final te fastidia perder 7-1 No es un buen resultado lógicamente Sí, puede ser que cuando marcas un gol O te enchufas o te relajas En este caso nos hemos relajado Y además ellas han salido de 5 muy pronto Y bueno, también ellas tenían mucho tiempo el balón Y lo que teníamos que hacer era Pues mantenerlo nosotras Para que ellas pudiesen salir de 5 Y bueno, sí, hemos tenido ahí un fallito pequeño Y nos han conseguido meter el gol Pero luego hemos levantado la cabeza Y la verdad que luego lo hemos hecho bien Y luego en la primera parte también habéis sacado 5 faltas Pero os habéis sabido reponer ¿Crees que eso ha sido un punto a favor también vuestro Para poder llevaros esta victoria tan abultada? Sí, sabíamos que esas 5 faltas nos perjudicaban Porque han sido muy pronto Entonces teníamos que aguantar mucho Y saber que si hacíamos otra falta Se podían meter en el partido Entonces teníamos que controlar ese aspecto Y luego ya para finalizar En la segunda parte Os han jugado con portero a jugadora Pero os habéis sabido defender Y habéis creado más ocasiones para finiquitar el partido Sí, es algo que se trabaja durante la semana Estudias al rival Y la verdad que nos ha salido muy bien la defensa Y hemos sabido aprovechar sus fallos O nuestros aciertos Para la contra meter gol Infelizmente tenemos jugadoras que se han lesionado En el caso de Ana, de Sirvina Fueron bajas que no contábamos Y que son jugadoras muy importantes Y al día de hoy sí que estamos sintiendo Creo que el club está mirando por eso Y para buscar una solución Pero eso no es excusa Creo que somos las que somos Y tenemos que dar todo dentro de la cancha A nivel personal sé que es difícil un poco Quedarte con buenas sensaciones después de la derrota Pero ¿crees que has tenido una buena actuación? Bueno, es difícil decir Después que te meten siete goles Decir que tienes una buena actuación Pero yo creo que me quedo con la sensación De que he salvado uno o dos goles Que podía haber sido ocho o nueve Entonces creo que en algunos momentos he estado bien Pero en otros no tanto Vale, pues muchas gracias A ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!